Báilalo Juega indiferente hasta que entiendan Que tú y yo quisimos ser el sol Que la gente jamás podrá entender Que tú fuiste mi gran querer Solo mi Dios podrá juzgar este amor Solo tú y yo Fruto prohibido este amor A todo o nada Enséñame con tu mirada a todo o nada Y entenderé que eres tú quien más me ama Mis pensamientos hoy se ahogan en mi almohada A todo o nada Enséñame con tu mirada a todo o nada Y entenderé que eres tú quien más me ama Mis pensamientos hoy se ahogan en mi almohada A todo o nada Quien más me ama A todo o nada Viste que también podíamos Cumbia Ella y yo Culpables ante nuestro Dios Tanto amor Engañoso el corazón A todo o nada A todo o nada Me enamoré Juro no pude hacer más nada Aún sabiendo que eres tú quien más me amaba Hoy el pecado es quien me lleva a su cama A todo o nada A todo o nada Enseñame con tu mirada a todo o nada Y entenderé que eres tú quien más me ama Mis pensamientos hoy se ahogan en mi almohada A todo o nada ¿Quién más me ama? ¿Quién más me ama? A todo o nada ¿Quién más me ama? ¿Quién más me ama? A todo o nada ¿Quién más me ama? ¿Quién más me ama?